¿Pero hay alguien que está poniendo nuestro luto o son cosas mías? ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, mira, ese es nuestro Eh, puede que sí, yo estoy arriba Eh, vale, yo estoy con los prismáticos, os digo, estoy arriba del todo Permiso, José, vende una cosa muy rara ¿El qué? ¿Aquí hay un zombi que se cree que se está quemando o son cosas mías? Eh, ¿dónde? Creo que sí Ah, ¿no tiene sentido lo que está haciendo este zombi? Lo veo yo Te concentrado, joder, te concentrado, déjate ¿Ese tiro ha sido vuestro? Ah, bueno, pero soy malo Gente, el tiro ha sido vuestro Sí Vale Que voy a mirar lo de Lely, que sé por dónde subir para esta gente ¿Cómo? Coño, ¿no has escuchado el puto Lely que ha parado justo detrás nuestra? ¿Y pero? ¿Y? Pues bueno, me da curiosidad, sin más Ah, bueno O que como que puedan venir ahora, ¿cierto? Si vienen, pues cagaron Vene, ese va a ser, ¿dónde está? Solo venga, la me los quemo ¿Quién es el que va vestido entero de militar? ¿Dónde? El que no se está... Vale, el que no se está quitando luz Es el mismo Es el puto ese ¿Y si os digo que es un mochilero? No creo Se lo ha vestido de... No, 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 el del helicóptero ¿Qué? ¿Cómo? Eh, un helicóptero militar Es un mochilero con Lely Es lo más raro que sepa conducirlo Eh, eh, exactamente por eso se, eh, eh, está quieto... Flipa ¿Estás quemando luz? ¿Estás quemando luz? Es el ideal zombie, eh, este huele ¿Cuál es la tuya? ¿Va a portarte? Parece que le está dando algo en vez de quemar... Vale, eh, va a otro coche Va a otro coche Vale, 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 vale... Eh, no habíamos dicho de Noma-pengalas Pero es que casi me matan, ¿sabes? Prefiero tenerlos aquí agrupados Eh, bueno Vale Entonces nos vamos y se los dejamos a los que quieren y ya está Oye, Luigi Creo que el de Rosa es el que la estaba liando ahorita en taquilla, ¿verdad? Eh, te confirmo, ¿dónde está? Eh, ahí por, ¿dónde están los tubos? Sí, 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 sí Así que... Yo quiero dar putazo, yo quiero dar putazo, putazo, putazo Yo digo que tengo una pistola, venga, la me lo quemo El es el y está avisando a alguien, ¿eh? Estoy... Dale, jode en mí Eh, escucha Estoy yo mirando las tres entradas desde aquí por algo, ¿vale? No te preocupes, si vienen vehículos, aviso De hecho... Yo esto tengo un poco complicado para dar plomo porque tengo dos balas, pero bueno Eh... de hecho estoy viendo a Jota desde aquí Y también veo a... Vale, os veo a vosotros también ¿Y es que te veo? Pues seguramente Hola ¿Qué pasa, señora? Buenas noches Buenas noches No, no hagas eso, anda ¿Todo bien? Eh... por ahora ¿Qué pasa? Eh... más que bien Muchas gracias por traerme a estos muchachos La virgen, la de cosas que hacen, ¿eh? Cuidado De nada De nada De nada Jota, Jota Se los... Se los compensará a los dos Ah, tu padre Tu padre Que sabe Porque ellos se lo pasen bien Nosotros somos felices No, si bien se lo están pasando Jota, ¿a dónde vas? Por la O, sí, que no tengo balas Vale ¿Y lo que ha pasado, Luigi? Eh... Jota, escúchame Si ves unos vehículos rollo Karim Venir pa' acá, avisa Pero tú de bien Que estés haciendo, señora Es que... Que estés escuchando balas Estamos en la mina Que manda zombies Bueno, hay uno que otro picando Sí Alguno que otro de esclavo Y otro de... Bueno, pues eso Y... Y otro de vigía Jeje Ay, ay, ay Unro de esclavo Otro de vigía Y otro... Y otro iba a ir de algo Pero... Vale, un minuto Dame unos segundos Eh... Ahorita regresamos a volar Vamos por munición Y yo voy a traer más ventas para mí Se ha ido de la rabia Anima, anima Ah, bueno Le comentan Ahí vengo de volar Vale, sois vosotros los que estáis saliendo de cantera, ¿no? ¿Quién era? Andrea, Andrea, Andrea Ah, hola, Andrea, perdona Vale, sois... No, no te preocupes Vale, sois vosotros los que se han ido con el vehículo, ¿no? Sí, ahí venimos de volada Vale El mochilero del helicóptero sigáis, ¿sabes? Nunca he visto una cosa igual, ¿eh? Oye, pues el helicóptero está guapo, tío Es rollo... Es un mochilero, ¿qué nos puede hacer? Recogemos el helicóptero y nos va ¡Hombre, ¿lo has recuperado? Yo sí, yo sí, el mío sí No mueren lo suficientemente tonto como para perderlo en tu cara La verdad es que... La verdad es que... Escúchame, pues... Está guapo el helicóptero este, ¿eh? O sea, yo sí que le he dado el palo al mochilero de los huevos Yo se lo robo, ¿eh? ¿Está exactamente? Eh... ¿Me has visto a mí? Pues justo debajo ¿Tienen... ¿Tienen un chance ahora mismo todos? ¿Eh, cómo? Ahm... Creo que el pavo que nos estaba robando el loot acaba de morir Bueno... Pues robale y déjalo ahí tirado No puedo, estoy con la bengala Eso te iba a decir Robale Pues vale, se me ha adelantado Es una cosa, la que puedan miren para arriba en actualizaciones Está muy buena la que van a hacer con las otras Ay, menos mal Por Dios, quemadlos Alguien dispare Menos mal lo del periódico Me cago en Dios Eso sí, a buenas horas Dispara, dispara Esta es la oportunidad Ay, Dios santo Ahora Ahora Cuidado Ay, 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 ay Ay, ay, ay Mira, el mochilero parece que ha recapacitado O sea, ha vuelto en sí Voy a poder probar el este del mochilero. ¿Estás bien? Venga, a ver qué tienen y nos vamos. Espérate, espérate, que le voy a robar el liga del mochil. ¿Qué ha pasado? Mochilero con un Eli que supuestamente está guapo, así que se lo voy a robar. Es rollo del ejército moderno. Creo que se va a llorar el palo del mochil. Pues se ha muerto. Se acaba de morir. Se acaba de morir. Se acaba de morir. ¿El Eli eres tú? ¿De hecho puedo robar mago a cualquiera? ¿El Eli no soy yo, eh? ¿No creo? No, ¿ese Eli quién coño es? Va bastante, peña. Van gente alrededor. Están hablando por radio. Vamos a movernos porque esto han llamado a alguien, seguro. Hacerme caso, hacerme caso, vámonos. Eh, ¿el Avenger quién es? Eh, están hablando por radio, eh. Vámonos. Hacen los coches y nos vamos. Hacerme caso, vámonos. ¿Qué vamos, a refugio o a casa? Eh, alguien... Alguien me puede mirar si el camión lo tengo cerrado o abierto. Ya llevo. Otra vez, ¿no, eh? No. Tengo tres plazas en el coche, si alguien necesita recogida. Ya está abierto. ¿Pretán abierto? Sí, está abierto. Vale, puedo sacarlo de ahí cagando hostias. Vale. Quien sea, quien sea. ¿Dónde estás tú? ¿Lo pasaste a buscar? Yo estoy bajando. Estoy por la salida, más o menos. No, no, le busco ya, le busco ya. Este es el lado de la salida. Le libero aquí. ¡Ah, para! ¡Uy! ¡Pero es un pez hachado! No estoy arriba, cabrón. No estoy arriba. He dicho en la salida. No, pero estaba viendo quién estaba en el heli. Eso, eso, eso. Estaba en el montaje mirando todo el rato. ¿Quién se ha llevado el heli? Eh, sí, un mochilero. ¿Se han robado el heli esto, eh? No, es nuestro, no, uno que está por ahí. ¿Dónde estás? ¿Quién? ¿Qué, qué, qué? Estoy conduciendo una tartana, perdón. No, la oxidoneta. Oye, a mi tartana me la respeta, sé. No, es la oxidoneta. La oxidoneta. Nadie se quedó, ¿verdad? No, no, no. Vamos a ver. Vale, eh, aprovecha a decir, el Avenger estaba petado de peña. Porque estaba yo con los prismáticos y ya estaba lleno. Yo pensé que sería el 112, pero no tenían pinta de ser el 112. No, 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 no. Por eso, ¿por qué te crees que ha avisado rápido? A mí me ha dado tiempo a robarme al pavo, a mí me ha dado tiempo a robar al pavo que te estaba asustado. Con el de Rosa tuvimos un encontronazo antes. Sí, 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 sí. Estaba hablando por radio y empieza a caer gente, no tiene sentido. ¿A cuánto llega la camioneta, eso? ¿Dónde estás? A 120 puede llegar. Ah, vale, que no funciona la... Bueno, a eso de invitarle un centro. ¿A 120 puede llegar? No funciona el invitador. Ah, zona 0. Sí, es que hay un problema ya porque creo que a todos les pasa. Ah, vale, vale, vale. Sí, el invitador ha dicho, ah, que como es tecnológico y tal, pues a toda la gente la pasa. Entiendo. No funciona y tal. Sí, todo el mundo se queja pero en verdad la apoya. A ver, hace su función. Se camufla con el alentor. ¿Por qué crees que la tengo? A ver, ¿y cuántos pases tiene? 200. Ay, yo creo, bueno, no, la Titan tiene... La, 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 la tinta, la tinta... Esa aquí no se come, vale, os sigo. Ah, vale, pensaba que se había pegado. Allá, allá abajo, allá abajo. Eh, ¿cuánto cuesta la Titan? Bárbara. Eh... Yo te sé decir el sangre. Vale. Pues yo, yo te puedo decir que esto cuesta... Eh... ¿Y la música? ¿Y la música? ¿La música? ¿What? Bueno, pues... Eh... Luigi. ¿Qué me pido? Ah, apunta... Apunta a la calle. Que luego te la pido. ¿Qué calle? Ah, mierda, tú eres el del camión, ¿verdad? ¿Qué pasó? Vale, pues me la apunto yo. Nah, 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 nah. Que hemos escuchado... Música muy alta en una localización. Ya sabes lo que quiere decir eso. Y no es Puente Blanca, tiene que ser Casino. Eh, sí, era más o menos por altura el Casino. No era Casino, no era Casino. No, no, porque le estábamos a la derecha, donde está la planta de agua. La potabilizadora esa rara. Bueno, yo me quedo un segundo quieto en casa. Lo hicimos que cierre. Cierro ya, si quieres. Ih... Casi. Ya está. Coño, si tenía aquí el furgon, eh. Menos mal que lo primero que se dijo es, no dejar las cosas fuera. No, pero esta es la que se me quedó mal. Ah, vale, eso es lo que me dijiste, ¿no? ¿Ya están disponibles los cosillas reales o no? No. Ojo, ahora funciona. Te abro la puerta, te abro la puerta. Tengo que no me llega. Hola, hola, ¿la próxima vez hablamos con siglos de... de SOS o qué? Tengo. Señales de humo, cabrones. Sí. Que si ya saben si han puesto los vehículos... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué seguiste? Cierro está loco. Ángel. Adivina qué. ¿Qué? No, 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 no. Cachito. Ah, vale, aquí está hecho. Hello. Estoy viendo a ver que dejo aquí el camión y que dejo aquí el... ¿Esto de que el autocaravana tenga el almacén y el maletero suena pasada? Pues sí. Ahí vuelvo. Es que no sé por qué. Me esperaba que se iba a liar y entonces he dicho... Yo me voy para el monte. Posiblemente se hubiese liado, ¿eh? Ya, por eso me he ido al monte. En cuanto he escuchado el primer helicóptero así como... No. Y como se... Eh, cabrón, que estaba cogiendo las cosas. Eh, subirme... Ah, es que guardé. A según que sitios, ¿sabes? Yo se te lo doy mañana. Siempre llevo prismáticos encima. Cogido lo importante, o sea... Bueno, prismáticos... Yo no creo ya que hay que... ¿Eh? Tengo unos cuantos también yo, ¿eh? Eh, sí, no, pero yo siempre llevo uno encima por si acaso. Nunca he estado, ¿eh? Por ejemplo, ahora. Porque si no hubiésemos tenido los prismáticos podría haber sido cualquiera. Porque se supone que está viniendo también Jota. Chau. Posiblemente. Y entonces, a la mínima que tengas un poco de confusión... Pues ya la tira liada. Lo que sí, yo me voy a camillas. Que me noto... Como un... Sí, sí, ya estamos todos. Como un 20% de repente decir a mi mirro. Aunque por lo que sea, mira... Eh, enderezado estoy, ¿sabes? Confirmo que la música era en el casino, ¿eh? ¿En el casino? Joder, pues la hemos escuchado tardísimo entonces. Se acabó de pasar justo por el frente del casino y ahora ahí. Pues los hemos escuchado tardísimo, porque los hemos empezado a escuchar en... Ya prácticamente a un kilómetro. ¿Ya? ¿Ya? Aquí con nosotros, en refugio de paleta. Yo tengo que ver, a ver si conozco a alguien. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que ver? A ver qué se puede sacar de ahí. Porque por lo pronto sé de alguno que sí que va a ir. Porque ha estado hablando hoy en... En... Taquillas. Y hay más de uno que me interesa. Tío, hoy casi conozco al Antonio, macho. Oh, cuidado, ¿eh? Y se... Sí, no, 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 no. Sí, hazme caso que me interesa. Y se me ha liado... Y se me ha liado por un trozo de mierda. Hola. Hola. ¿Quién es? Pero, pero, ¿quieres conocer a Luigi de una puta vez? Ah, es Luigi. Hola, Luigi. Pero, pero, pero es, es literalmente de los primeros que conociste, es literalmente, aparte de un cono, de un cojo, o sea, escúchame, el que te dijo que te quedaría bien. O sea, es el primero que se te acerca, y el primero que no te acuerdas de él. No, la verdad no me acuerdo de nadie, menos de Joker. A ver, es que el... El Joker es que es el Joker, ¿verdad? A ver, hay que decir que... Me conoce tu refugio. Hay que decir que yo tengo buena memoria. Vale. Se me ha olvidado el nombre. No me lo creo. ¿De quién? De ti. Madre. ¿El mío? Me retiro. Luigi, Luigi, Luigi. Me retiro. Me retiro. Me retiro. Me retiro. ¡La mierda! Anda tú, mate, Luigi, que tú también estás tocado. Hay un momento más, que se me había olvidado su nombre y le iba a llamar Luis. ¿Cómo, cómo? No, es que te iba a llamar Luis. A mí un poco, ¿eh? Eh, realmente fuera es así. Buenas noches. ¿Ah? Fuera, fuera es así el nombre. No, pero te lo juro le va a llamar. No me salen llamar así de mi familia. Bueno, voy a quitarme el puto disfraz que me está dando una embolia cerebral. Venga, anda. Ahora vuelvo, que voy a ir a refugio, a recoger tela y a cambiarme el pelo. Voy a darle tela al señor... ¿Luigi? Sí. Sí. ¡Jole! ¿Se acordó? Dale a cinco minutos. Dale tres. Unima, ahí. Ni para ti ni para mí. Pregúntale ahora. Carillo, ¿cómo se llamaba este hombre? Luigi. Alex, ¿puedes venir a cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? Pero, ¿por qué no...? Ah, no, no puede. No puedo, lo autocarroba. Ya, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Es verdad, es verdad. ¿Ha salido por cuál? Vale, te he escuchado. Por la de arriba. No te preocupes, venga. Eh, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Eh, yo te di 205. Perfecto, así me gusta. Y tengo para darte una cuanta más si fuese necesario. De momento no, aquí cada uno cumple la cuota. Sí, sí, por eso, por eso, amigo, en plan. ¿La cuota cuál era? Pff, 200... Aunque lo confirme Luigi, era dependiendo de la gente que confirmaba. ¿Está hablando ahora quién es? Madre. Fue el mejor hermano del mundo y el más guapo. Ah, coño. No sé quién es, qué hombre iba a ser. ¡Hostia! Mi hermano, para ella eres puñado. ¡Choco! ¿Y quién me había dado 75 antes? Mira cómo a mí sí me reconoce, aprende. De tela, yo. Normal, a mí no se me olvidan las voces hermosas. ¡Ay, qué bonita! Y el bidón y dos otras cosas. Mi hermano sí que no me he olvidado, gilipo. ¿Qué hablas? ¿Qué no escuchas los retrasos? Sí, de verdad, ¿eh? Por cierto, por cierto... Luigi, si quieres las cosas que te doy a ti... Entonces no conoces el eco, ¿no? Creo que yo puedo apuntarlas de todos modos. Las apunto como que te las he dado a ti, si quieres. Y te quito más trabajo. Sí, sí. Y me la puedes poner por ahí. Sí, y así te... Igual... Tengo que meter alguno de los... De las canciones que me has dado. Voy a meter algún tip por ahí. Lo dijo por quitarte trabajo en ese aspecto. ¿La limpia o sucia? Oye, pues hombre... Si es limpia... Limpia. Así que mejor, ¿sabes? No, no, mejor, no. Tiene que ser limpia. Sí, 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 sí. Lo sé. Por eso digo, por eso digo. Vale, vale. Pues cuando se confirme cuánto es, ya te digo. Tengo como 300 más de tela limpia por ahí. A partir de ahora os lo juro que intentaré ir a refugio por la carretera de la izquierda. Mira, escúchame. Más fácil. Atasco paleto o aserradero. Ya está. No tienes que decir... Vale, entonces lo habías dicho bien, de todos modos. Pero ya te digo. No digas ni derecha ni izquierda. Di aserradero o atasco. Sí, me acuerdo. Si izquierda o derecha, a lo mejor... Igual que en Montechile, al igual. No, no, no. Es que nadie dice derecha o izquierda. Todo el mundo dice o por el aserradero o por el atasco. ¡Oh, no, no! Derecha o izquierda. ¿Ahora qué? ¿Eh? Adiós a tu teoría. Tú... O sea... A ver, hijo de mi vida. ¿Tú cuando sales de paleto y te preguntan por dónde has ido, dices derecha e izquierda o dices por el atasco o aserradero? ¡Derecha e izquierda! Yo digo derecha e izquierda, ¿eh? ¿Qué gente más rara, macho? Yo digo por cárcel o por zancudo. ¡Ah, bueno! Por hacer la sección. Eres de los míos. Eres de los míos, ¿ves? Sí. No me siento raro. Así raro aquí... Bienvenido a... ¿Cómo era el mundo este que se juntaban todos los...? ¿Los mundos de Yuppie? No, los mundos de Yuppie no. Que también. Porque más de uno está en el mundo de Yuppie, ¿eh? Sí, todos los que estamos aquí en radio. Me he llevado por delante a una persona, me sale humo del motor y la persona se ha ido corriendo. Bueno... Ah... Mucho no le dolió, entonces. ¿Quién me llama? No sé, me he ido a acercar y he salido corriendo, o sea que bueno. Sí. Dígame. Eh... Es mutea de arriba. ¿Quién está hablando ahora? ¿Qué ha dicho Kira? ¿Quién estaba hablando ahora? Mira, hay más pillado. Ah, sí. Hay más pillado, pero creo que es el que ha hablado abajito. Que en radio no habla abajito. Ah, susurros. Vale. Me lo he inventado, pero si cuela, cuela. Creo que queremos una mujer, ¿eh? ¿Qué va? No. ¿No? Bueno, casi me llevo una moto por delante. Pues yo he escuchado. Yo qué sé. Ni idea. Ni pa' ti ni pa' mí. Era un rollo... Era el... Era el alienígena. Exacto. Espérate que me he puesto malo. Arreglado. ¿Sabes a una persona que lo del periódico le va a tocar la polla mucho? ¿Eh? ¿Lo del periódico? Sí, lo del periódico. Lo nuevo que han implementado hoy en la ciudad. ¿Qué ha pasado? Al canario, porque no sabe conducir. Estoy muriendo, la verdad. Ayuda. ¿Cómo? Ayuda, ayuda, ayuda. Con lo último que han dicho... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, que mi mujer me quiere matar. Ah, bueno. Bueno, nada, nada. A ver, eso... Dale bien, dale bien. Eso, eso es... Siento decirte que ese es un soldado.